Hola y bienvenidos fans de Lavia Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Revelations El anterior episodio fue muy corto, pero quería seguir la regla de un episodio por capítulo Así que estamos en el episodio 5, teóricamente Así que vamos allá, vamos a continuar ¿Dónde? Lo dejamos, en el anterior episodio Acabamos con Rachel O eso, creemos Anteriormente en Resident Evil Revelations Sí, pero fue corto, lo de ayer Qué tetas Maravilloso Pues continuamos Este sí que tiene parte A, parte B Episodio 5, secretos descubiertos Todo esto ocurre, bueno, si miráramos bien las horas Sabríamos más o menos esto La cronología de todo esto Pero como me la paso un poco por el forro Se llaman Jackass Es verdad Jolín, menuda mierda de organización Madre mía, pero, pero por favor Se llama Grinder este tío O sea O sea, sois Militarmente lo peor que hay Militarmente sois lo peor que hay En plan No sabemos No sabemos dónde están nuestros agentes Llegamos a un sitio y no tenemos ni idea De qué hay que hacer Sois lo peor Lo peor que hay, de verdad Bueno, tengo escopeta, pistola y metralleta Se ha chocado Eso no tiene ni días ni cabeza Venga Uuuh Ya digo, es que ni habéis venido Ángel El papel de correo Como me trajeron el certificado ¿Tú lo tienes? Vino y preguntó por ti Y no estabas Ya, pero papá Le dejaron un papel Y no estaba Ah, pues no Te dejo nada Vale, perdón Por cierto, mira Fuck Se han pegado dos golpes con machetes Perdón por esta Pequeña interrupción Pero tenía que responder Una pregunta Vale Hay un montón de sangre Ya digo Aquí Que solo estéis entrando vosotros dos Sin nadie Y tal Y cual Me parece Es militarmente lo peor que hay Pero vale Allá vosotros Está muy bien Ay, no tenemos destornillador Te lo dejaste Cuando se te cayó Ay, qué tonto eres Esto no lo entiendo bien Porque te hacen volver hasta acá Para que te creas Que va a haber algo No hay nada Ah, vale Al jugar con estas marcas Esas criaturas miden Unos tres metros La cosa, ¿verdad? He dicho que nada de pelis Es la cosa, ¿no? Y it No, no es it La cosa The thing No es the thing The thing La antigua mejor Claro Vale Esto por aquí Esto aquí Ahí está Vale Un momento Ahí está Tal vez podamos abrir La zona sellada Hay una zona sellada Ah ¿Qué? Las cámaras de seguridad Tienen algo Oh, no Esto estaba en las grabaciones De seguridad Este era el avión Que Chris vio estrellarse Aguanta ¿Aguanta? ¿Qué aguanta? Pues, bueno, claro A ver ¿Cuántos aviones crecen? Bueno, eso parece ¿Qué demonios es eso? Son poltergeist Eh, Quint Cambiaré las grabaciones A ver cómo sigue Ahí hay uno vivo Cállate ¿Qué ha sido eso? Te he dicho que te calles Vaya En americano son 21 Esas imágenes eran impresionantes Una de las víctimas Lo dijo ¿Qué es? Ajá Busca el objeto perdido Ajá Es aquí Es el lugar de las imágenes De seguridad Creo que aquí la munición Daba igual Bueno, no sé Vamos primero a por estos Dispositivo de seguridad Ah, era este Ah, vale Es un dispositivo de seguridad Puedo entrar en la red principal Del ordenador del avión Solo tengo que extraer La clave web De esta llave No he entendido Ni una palabra No ha dicho algo tan súper técnico ¿Eh? Eso sí lo he entendido O sea Una cosa es que Típico que si un listillo Dice una cosa súper inteligente Vale, pero Lo único que no has entendido Es lo de la clave web Pero Que da igual O sea Es que no sé Bueno, ya está Jo, que cosa más corta tú Y ahora viene la parte De Jill y Parker Sí, me acuerdo que este episodio Era absolutamente corto O sea que no tenía nada No había ni un solo bicho Ni nada Precisión 100 Si disparas un solo tiro Precisión 0 22-25 Pues ahí se la sentina Este es el nivel del agua Porque da bastante asco No he acordado Que hubiese tantas huellas La verdad Sabía que había Pero ¿Tantas? No sé Tampoco vale para mucho eso Wow Falta una Falta una tarjeta Que no tengo Y voy mal de munición Quiero mi rifle Me gustaría recuperar mi rifle Solo porque tengo más Oh Lo he visto Espera Lo he visto Esto será cuando suba el agua O algo Pero mira Ahí hay un Un morral De munición Lo que pasa es que ahí No se puede ir Ni nada O sea no Ni pegándole un tiro Ni nada Así esto se mueve No puede saltar Ni nada así Así que Está ahí Ya está Oh Dios Este nivel Uf No era el que creía que era O sea pensaba que era otro De hecho no me acordaba De este nivel Y eso es un problema Porque Es una O sea hay que hacer ciertas cosas Que no me acuerdo bien Como era Cargado largo Dos Vale Vamos a quitarnos Esta Vamos a poner el rifle Eh Bueno el cargado largo aquí Si puedo Cargado largo dos Mejora capacidad En cuarenta por ciento Perfecto Con la escopeta Siempre tengo problema De capacidad Seis Muy bien Está muy guapo Venga palanca Va No lo vas a pulsar Ah bueno Claro es que está abierto ¿No? Vale Vale Atención Inundación En la centrina Imposible Bajar los Mamparos Durante un corte De energía Se puede Reestablecer La energía Desde la sala De máquinas Será mejor Que encontremos La sala De máquinas Si Mucha munición De rifle Me están dando Espera Quiero ver un poco A ver si hay algo Que se Uh te he visto ¿En serio? Me ha dado Dan mucho asco Estos bichos No renta para nada Matarlos Dan mucho asco Súper difíciles De encontrar Ya Lástima Que no podamos ¿Verdad? Tampoco podemos Pasar por aquí De momento Aquí no había Bichos de estos No aparecen Hasta que no Oh dios Me acuerdo Me acuerdo Se llamaban sirenas Creo Creo Es porque hacen Un ruido así Que hacen un ruido Como de sirena Uh 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 Vale No podemos Pasar por ahí Así que Quiero por el otro lado En la tierra Nuestras voces Ah No merece la pena Dispararles De verdad Lo haría Pero es que no merece la pena Ah Ay pero quería esquivarlo Como se esquiva No Repite Es que no merece la pena Está haciendo un dispositivo Reinicio Pero está atascado Vale Un momento Ok Informe sobre el mantenimiento De las tuberías De vapor A todo el personal De mantenimiento Una de las tuberías De los pasillos De la sentina Se ha perdido la tapa Y está expulsando vapor Este vapor Abrasa Así que tendréis que dar Un pequeño rodeo En la sala del motor Hay dos pancas Usadas para hacer coincidir La aguja del medidor Con las letras apropiadas Eso evitará el vapor Escapa de la tubería Las de estas Ubicaciones correspondientes Son estas A Frente de la bodega B Salen máquinas De planta superior C Salen máquinas De planta superior Recuerda Si evitas que el vapor Se salga de una zona Se escapara por otra Recuerda que usar la aguja Usadas a las áreas correspondientes Vale Esto es una liada Porque si quitas el vapor De una de estas En plan así Aparece en otra Entonces ahora mismo La zona C No tiene vapor Que es esa aquí abajo Entonces hay que volver Aquí abajo Saberito Vas a quedarte aquí Entonces hay que bajar Ahí Vale Entonces hay que bajar Para allá Que es donde hemos ido antes Bueno al menos te pone la Te pone un poco la señal Pero Esto es un olor Esta parte Recuerdo como la peor del juego En el modo asalto Es más fácil En el modo asalto Es difícil Porque si querías conseguir El todo ese Tienes que hacer esto Sin que te toquen Entonces estos bichos Te tocan sí o sí Pero ahí Ves la línea Y puedes disparar Bueno Con granadas eléctricas Que ahora mismo no tenemos Tienes una granada eléctrica Y mueren los bichos Automáticamente Entonces te ponías granadas eléctricas Y lo matabas En distintas zonas En mi momento de super pro Del Resident Evil Revelations En la DS Eso llegó a ocurrir Por cierto Eso está ahí Es que luego esta zona Tiene como mucha agua Adiós Ya está Esto estaba aquí Porque sí Bueno aquí Me falta una rueda Que la rueda Está en la sala esta Que no habíamos podido entrar Listo Oh fuck Los pececillos no son tan horribles Es porque se ven Los otros Es que tienen mucha vida Además Jolín Jolín Oh fuck Míralo Ah Vale Es que no sé Esto lleva aquí ¿Ves? Estoy perdido Mira tengo granada eléctrica Por aquí no se puede Moral de munición Y fue mejor la sala de máquinas Es necesario coordinarse Para establecer la corriente Y usar las dos llaves a la vez Por si acaso Ya he dejado la llave En el reinicio Ya sabes dónde No sabes a qué me refiero No cari Tienes que calentar motores O sea poner El engranaje en su sitio Aquí no hay llaves Y esto nos abrirá la La B ¿La B es esa? Baja y quita esa Ya pero No es por ahí ¿no? Es que no me acuerdo Un momento No se abre Uh vale No es ahí Bueno nos queda Una sala por allí A ver te puedes esperar Con esto Y cuando salga Le pegas Pero Es que no sale Ni sale del agua Ni nada Anda Jolín Es que de verdad Eh paso de ti De verdad Eso son horribles No merece la pena Ni dispararles Aquí había algo Hola Oh Una auge Eh Si la voy a cambiar Pero esta Total la podemos La recuperaremos Luego La aún la recuerdo Bastante mala En general Todo arma Que no sean las iniciales Son bastante malas Vale Eh Es que la cosa Es que ahora Hay que ir a A la otra zona Pero no está abierta Claro esto está cerrado Ahora Ah Espérate Creo que soy imbécil Creo que soy bastante idiota Ahora verás por qué Bueno me he llevado Una pistola Al menos No me cuentes Porque creo que ahora Hay que activar Esta de aquí Y esta Pondrá La A ¿Verdad? Ah Ahí está La corriente Se ha cortado En otra sala Quizás se ha cortado En otro lugar Que el otro lugar Es en Esto se ha salido ahora Y otro lugar Es donde estábamos Al principio La sala esa Que hay en el lado Jolín Pues hace tiempo Esto era como lo peor Que del mundo De verdad Que no me enteraba De nada Jolín De verdad Súper injusto Fuck Eh Todas esas piezas Se cogen luego La rueda Esto lo apaga Completamente Es off Si es verdad Esto ya Ya no hay ningún Ya no hay vapor Por ninguna Nada Okidoki Vámonos Oh Mierda Era un pez No sabe lo que era Me cago en la mierda Que asco De todo Oh no No me toques Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Amigo Parker Por favor Tú no estás sufriendo Todo esto Yo estoy reviviendo Recuerdos muy oscuros De mi pasado De videojugador Estoy bien Este trabajo Parece consistir En no llegar A ningún lado Madre mía No me hace la pena Tira una granada eléctrica Ni nada Es que no me hace la pena Bueno Pieza colocada Espera que va a subir El otro El otro Si que sube Y ahí está la llave Algo dentro Píllala De hecho en realidad Si quiero pasar por aquí Si que a lo mejor puedo tirar la llave ¿Qué va? ¿No han muerto todos? ¿What? Mentira En fin No No, 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 no Estoy yendo en dirección contraria Lo sabía Por favor Hala, ya está Ya hemos llegado Joa, costado No has hecho una mierda Parker Por favor Bonitas las llaves, eh Hala Todo abierto Oh no Una trampa Una trampa Había que hacer algo ahora No, no Creo que no Simplemente morir No Parker Parker di algo Creo que llevo muy poco episodio Si tal debería hacer otro Es que debería hacer otro, tío No he jugado nada La parte de Casey del otro Ha sido súper corta Y esta es que no dura nada Ay no He salido del juego No, no, no Siguiente Ah, vale Hay otro A lo mejor Si, parece que hay otro Hay otro aparte Este tiene tres La anterior tenía uno Bueno No se como organizáis esto Pero vale Es que de verdad, tío Tenéis Una mierda De verdad Sois la peor organización Sois la peor organización Que hay Sois tíos con pistolas Ni siquiera tenéis munición Literalmente sois tíos con pistolas Que encontráramos la clave Que pusiera fina esta misión Todavía nuestra investigación Parte directamente De vosotros Tenéis una sala tremenda Con un montón de ordenadores Y tal No sois capaces de rastrear A dos agentes De verdad Sois la vergüenza De la Ah, llegué La munición que tiene esta zona Debe ser proporcional A la que has cogido En la otra Cabrito ¿Será ¿Será perra? Coincido Malditos informáticos ¡No, no, no, no! Toma ¡Hala! ¡Hey! No hace nada eso Lo quita mucho Me cago en la leche Pero de verdad Literalmente has corrido Entre los lobos Para no ayudarme Sí, también está Guay Que realmente Algo le ha golpeado O sea, sí Hay algo invisible Algo le ha golpeado Pero le ha Le ha tirado un poco Al aire y ya está Se les ve un poco, eh Como siempre ¡Oh, Dios! Bueno, no sé Si vienen por atrás Creo le Sí que les puedes analizar ¿Cuántos quedan ¿Cuántos quedan? ¡Hala! ¡Jolín! Es que no le veo Madre mía Madre mía Creo que si Si no paras de moverte Todo va bien ¿Ya te has visto esto? ¿Ya te has visto esto? Que si ve vivo No, el super salto Madre de Dios Madre de Dios Esto ha sido bastante horrible Sea lo que sea De hecho esto No era humano Ya Ya, ya Ya te veo Ya Bueno Hunters invisibles Los siguientes Dispararán láser Sobre el manejo Del nuevo prototipo Esta nueva misión Se presentará Un nuevo prototipo Todos procedimientos De ejercer la máxima cautela Uno Al manejar este prototipo especial Quiero seguir el pie de la letra A tus instituciones responsables En caso de emergencia Se debe seguir la guía De contingencia Y el manual De presiones y emergencias Una vez activadas Las capacidades del prototipo Sería imposible Controlarla Según el transporte Se administra De aclaradores Se dan de presquito Aunque sea posible Llegar al control Del prototipo especial Su comportamiento Se deberá siendo Algo imperecible Si encontró Se ha sido inviable Se debe contratar En el cuartel Por una línea específica De verdad Los vais a activar Y dormir O sea Los teníais activados Y dormidos También un poco De sentido común De verdad Tenéis estas cosas Activadas Y dormidas Durante el viaje No sois muy listos Me traen mucha munición Ahí que va Ya no está el tío Aquí había un Un tío Ay Porque era mío Ando hacia allá Bien Todo parece estar en orden Oye Quint Haz tu trabajo Ya está Solo era esto Puede ser ¿Y el registro de comunicaciones? Voy a tener que probar otra cosa Tú tranquilo Se te dan bien los gastos Las mujeres sin embargo ¡Grindal! ¿Qué ocurre? Tenemos que llamar a la base Ahora mismo Aquí base Al habla o braille ¿Qué? No es Foxball Tengo las coordenadas del barco Se las estoy enviando Buen trabajo Es música para mis oídos Buen truco Lograr así las coordenadas Bueno Podría haber calculado la duración De la última ruta conocida Pero se habría alargado la cosa Por eso mismo he dicho Buen truco Ya veo que no lo entiendes Yo no he calculado nada No somos los únicos Que buscan ese barco Espera ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir que Beltro ha salido de su escondite Y que ahora están buscando su barco? Eso quiero decir Pero no sé si la información que he obtenido es correcta o no lo es Genial De modo que no sabemos a qué nos enfrentamos Exacto Y nos vendría muy bien tener esa pieza del puzzle O sea De hecho Chris y Jill Habían salido del avión En helicóptero Sin siquiera Sin siquiera saber Donde leches estaba El barco Otra cosa es que Casey y Quid Habían salido de la base Hasta el sitio este del nieve Y han hecho todo esto Durante el trayecto de Chris y Jessica Estaban en el avión En helicóptero O sea que Bastante Mal Toda la cronología Bueno Da igual Ala 5-1 5-2 5-3 Bueno perfecto Precisión B Si no hubiese disparado nada Sería precisión A Y estaría maravilloso Ala Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós